Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy ha venido María Elvira Salazar. No podríamos estar aquí más contentos. Ella es una periodista muy inteligente, muy bien informada, súper exitosa. Está arrasando con los ratings. Ha pulverizado a Oscar Aza. Bueno, no tanto, no tanto. ¿Cómo estás? Me encanta estar aquí. Estar aquí es un privilegio porque siempre digo, lo dije fuera de cámara, lo digo en cámara, que tú eres uno de los periodistas más inteligentes, más informados, más cultos, más leídos, que hay en la historia, en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. ¿Te parece tanto? Sí, yo creo que estás exagerando mucho. Hay miles de gente que piensa lo mismo que yo. Bueno, hay mucha gente confundida. ¿Y esa flor que te has puesto en el pelo, a quién debemos atribuirle esa gracia? A mi hija Martina. Que me dijo mi hija Martina, mamá, ¿por qué no te la pone? Adelante Martina, hagamos lo que tú dices. ¿Y generalmente Martina interviene en tu vestuario? Bueno, sí, fíjate que Martina interviene y sobre todo Nicoleta. Nicoleta es mayor que Martina. Sí, Nicoleta que es la mayor, que tiene nueve años. ¿Y Martina tiene...? Y Martina tiene ocho. ¿Ah, las tuviste seguiditas? Seguiditas porque si no, no las tenía. Es que yo empecé vieja. Entonces, como empecé vieja había que tenerlas rápido. No te voy a preguntar qué edad tenías cuando las tuviste. No, tenía treinta y ocho. Tenía treinta y ocho años a la primera y la segunda fue ahí, un poquito después. Con el mismo padre. Con el mismo padre. Que es tu esposo. El italiano, al cual tú haces tantas referencias de una manera tan cariñosa. Me cae muy bien. Es un señor encantador. Sí, sí. Y tengo la impresión de que es un hombre feliz. Ah, bueno. Es muy raro ver en un estudio de televisión a un hombre feliz y él siempre está relajado y risueño. Sí, él es un hombre muy bueno. Él es un hombre muy bueno y es un hombre... ¿Es italiano de verdad o fíjese? No, no, no. Es italiano de verdad. ¿De qué parte de Italia? Él es del norte de Italia. Ah, de la parte rica. Él nació en un paraíso, sí, de la parte rica. Los ricos están en el norte. Sí, sí. Casi siempre, ¿verdad? Y es de, fíjate, es de un lugar que es con la frontera de Suiza. Ah. Y él nació en un lago. Entonces, tú vas a ese lago y es como a Hansel y Gretel. Pero, ¿nació en un lago o nació en un hospital? Bueno, no, es bueno, no. Él nació en la casa. Ya. Pero, eh... Porque si nació en un lago, imagínate, sería fantástico. Pero puede ser, porque hay gente, hay parteras que atienden el agua. Lo agarraron en el medio. No, nace, tienes toda la razón, nace... Al pie del lago. Al pie del lago. Es cerca del lago porque su pueblo es a la orilla de un lago que se llama el lago Maggiore. Ya. Y es, bueno, es que Italia todo es una gran obra de arte. ¿Cómo lo conociste a Renzo? ¿Dónde? Eh... Lo conocí porque una amiga le hace el favor, no sabemos si es favor, en realidad lo embarcó y nos hace un blind date. ¿Quién es esta amiga? Es una amiga nicaragüense, amiga de él, que le dice que conoce a una muchacha periodista. ¿Esto ocurrió acá en Miami? Esto ocurrió aquí en Miami. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Tú habías estado casada antes? Yo había estado casada antes con Arturo Cruz, que es el embajador nicaragüense en Washington hasta hace pocos días. ¿Y habías quedado muy malherida, muy lastimada, muy accidentada? Al contrario, quedaron ellos, los pobres. Ellos son los que quedaron, no yo. Pero, ¿y él, Renzo, había estado casado antes también? Sí, había estado casado antes, sí. ¿Cuántas veces? Y no aprendió, volvió otra vez a errar. ¿Solo una? No, unas cuantas. ¿Cuántas son unas cuantas? Unas cuantas dos veces antes. Ah, caramba, tú eres su tercera esposa. Es la tercera esposa. Sí, la tercera va a la vencida. Yo lo veo a Renzo y hay dos cosas de Renzo que me interesan. La primera es que es de una edad imprecisa, incierta. Si yo digo, este hombre puede tener 30 años o puede tener 75. Sí, sí, es correcto. Sí, porque luce muy bien. Sí, es como que su sonrisa te embruja, te hechiza, te hipnotiza y entonces no tiene edad. ¿Tú sabes lo que le pasa a Renzo? Que es que tiene mucha paz interna. Y también me imagino que esa paz interna viene, y esta es la otra cosa que me intriga de él, de que debe ser un hombre muy rico. Siempre que yo lo veo digo, este es un millonario. No, no, en glóbulos rojos. No, 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 yo estoy segura, segura, porque yo cuando hablo de mí hablo en género femenino, tú sabes, yo estoy segurísima de que Renzo esconde su fortuna. Es un millonario astuto. Bueno, la esconde, pero de ti la esconderá y de mí también, porque no la he visto. O sea que no es un millonario, porque él, fíjate... No, no, pero ¿cómo que millonario? Él camina como un millonario, él te saluda como un millonario. Sí, se comporta. No solo como un millonario, como un noble. Uno dice, este hombre debe ser un conde o un duque. Sí, porque la familia lo era, ¿sabes? ¿Abes? Sí, ellos eran del sur. O sea que tenía algún título nobiliario. Correcto, su abuelo era príncipe de la familia Caputo. Ah, bueno. El abuelo no, el tatarabuelo. Bueno, pero no importa. Es una historia fantástica. Lo importante es que él tiene sangre principelca. Media, media, sí, media. ¿Se nota? Sí, igual que yo. Te lo digo. Y se viene a casar con una cubana de Miami. Bueno, pero yo creo que tomó una buena decisión. Yo también lo creo, pero a veces yo creo que él como que lo pone en cierta duda. No lo creo. Vale. No lo creo. ¿Él trabaja? Porque me da la impresión de que él no trabaja. Trabaja mucho y trabaja conmigo mucho en la producción. ¿Trabaja contigo o trabaja para ti? No, no, no. O sea, ¿tú eres su jefa? ¿Tú le pagas? No, en realidad yo no soy su jefa. Sí, sí eres su jefa. No me mientas. No, no soy su jefa. Bueno, tenemos una producción donde ambos tomamos decisiones importantes. Me gusta eso. Me gustan las parejas que producen cosas. Sí, y producimos juntos. Sí. Por lo pronto han producido dos hijas estupendas. Sí, preciosas. Eso es muy bueno. No, y en la producción, que lo comentábamos, en la producción, que tú también sabes cómo es ese negocio, porque lo tenemos los dos en Mega. Pero ¿él no puede trabajar conmigo, por ejemplo? Me gustaría. Ah, mira, te está mirando. Yo creo que cuando salgamos del estudio le preguntamos a ver si le conviene producir. Ay, tú te imaginas. Yo me vestiría, me peinaría y diría lo que él dijera. Porque me parece que es un señor que sabe estar. Eso es un talento en la vida, María Elvira. Yes. Hay que saber estar. Y tienes toda la razón. Tu percepción es completamente válida. Él sabe estar. Él está relajado. Sí. No puedo decir lo mismo de ti. No. No. Al contrario. Es decir, que tú siempre estás... A ver, 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 a ver. El ADD es al grande. Tú siempre estás como apasionada por algo. Siempre. Pero bueno, por los opuestos se atraen. Claro. Sí, correcto. Pero él fue... Pero tú tienes toda razón, me parece que tu percepción es aplastante. Él es un hombre que sabe estar. Que sabe estar. Y que está muy contento consigo mismo. Contento consigo mismo. Lo cual no siempre es el caso conmigo. Sí. Y se pone una ropa estupenda. Estupenda. De muy buena factura. Yo no sé si es de él o prestada. No, es de él. A lo mejor es un canje, no importa. No, no es canje. La ropa mía es el canje. El de él es de verdad, es de él. Pero ¿cómo la ropa tuya es canje? ¿Esa ropa que estás vistiendo ahora no es tuya? No, esta es mía, pero yo tengo a Castelli, que es una gran casa que me da la ropa. ¿Y por qué no me la da a mí? A Castelli. Porque tú tienes más rating que yo, por eso. No, al contrario, tenemos los mismos ratings. No tenemos los mismos ratings. Cada noche yo veo los ratings y tus ratings son consistentemente más altos que los míos y tú te alegras. Bueno, eso no es verdad, pero eso es solamente un periodo. No, no, no. Eso después vuelve a subir, porque cuando el padre Alberto, cuando ocurrió la situación con el padre Alberto, que estoy segura que va a venir aquí a este show antes que venga el mío. Estás completamente mal informada. No, no creo. No va a venir ni aquí. Esos ratings tuyos fueron altísimos. Sí, pero no va a venir ni aquí ni al tuyo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos plata para pagarle. Pero es que el padre Alberto no cobró por la entrevista. Estás completamente mal informada. ¿Y por qué? Dime, ¿de dónde tú sacas la información de que ese hombre pagó? Perdón, que recibió dinero, que le pagaron por la entrevista. Hay dos entrevistas que hizo, la de Univision y la de CBS. CBS fueron siete minutos. Los norteamericanos no la van a pagar. Y Univision, ¿aquí y ahora? No creo que la hayan pagado tampoco. Bueno, ¿quieres que te diga por qué yo concluyo que él ha cobrado? Dime por qué tú concluyes que cobró. Porque todo lo que hace la Iglesia Católica lo hace por dinero. Es una vieja tradición. No, chico, no le pongas, no digas eso. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? También. Si tú te quieres casar con un cura, tienes que pagar. ¿Casarte con un cura hay que pagar? No, casarte en la Iglesia y que te case un cura. Bueno, pues eso es lo que quería decir, casarte ante un cura. Vale, vale. ¿Cobran o no cobran? Cobran. Bueno, no, tienes que dar una contribución. Bueno, bueno, lo mismo. Y cuando vas a la Iglesia, ¿te pasan la canastita o no te pasan la canastita? Sí, pero no te obligan. Ya, pero si no das ahí la contribución, te sientes mal, sientes que vas a salir en el infierno, te trabajan psicológicamente la culpa y te aterrorizan. Entonces termina sacando la billetera. Así es que los curas hacen de la prédica un negocio. No, pero vamos a decir que el padre Alberto fue un cura diferente. Que sus prédicas... Diferente porque se pone gel, por lo pronto. No, bueno, no. No, aparte de que se ponía gel y que iba a las fiestas de mucha gente poderosa en el sur de la Florida, la realidad es que el hombre era un... Yo creo que un siervo de Dios que había atraído y había hecho que mucha juventud regresara a la Iglesia. Sí, pero porque estaban enamoradas de él, las chicas. Ah, un montón. O sea, ¿por las malas razones o por las buenas? Sí. Por la frivolidad. Porque yo creo que la mitad de la gente que iba a su iglesia... Lo iban a ver a él. Claro. Bueno, y la humilidad era muy buena. Era como... Y era muy dinámica. Es como que Cheyenne dé una misa. Es como la gente... Sí, I agree. Es como un concierto gratis. Pero bueno, muy bien. Si tú eres servidor de Dios... Sí. ...y tú quieres que la gente venga a Cristo... Sí. ...tú utilizas cualquier tipo de instrumento que tú tengas a la mano para hacer que la persona venga. Y está claro que él últimamente se puso a usar el instrumento, ¿no? Bueno, aparentemente el instrumento lo usó muy bien. Por lo menos los últimos dos años dice que lo estaba usando consistentemente. Es correcto. Bien por él. Bien por él. No tengo ningún juicio en su contra. Yo sí. ¿Cuál es? ¿Qué hubiera sido más bonito, más digno, más valiente, más decente, que en lugar de dejarse pillar por unos paparazzis, él hubiera salido a decir, ¿saben qué, chicos? Estoy enamorado de una mujer. En una conferencia de prensa.